Vamos ahora a Florida donde comenzó hoy el juicio de sentencia contra Nicolás Cruz, el tirador de la escuela de Parkland, precisamente en ese estado. En la audiencia, que se estima dure dos días, están declarando algunos familiares de las víctimas y diciéndole al pistolero directo a la cara lo que piensan de él y el dolor que les ha causado. En octubre, un jurado descartó la pena de muerte para Cruz de 24 años y recomendó cadena perpetua por la masacre del 2018, en la que el joven arrebató la vida de 14 estudiantes y tres miembros del personal de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas. La sentencia final se va a anunciar formalmente mañana y eso está en decisión y discreción de la juez. Gracias por ver el video.